Un padre que es en el cuento Hay una plaga de mucha perra suelta Nosotros somos de calle carretera Somos de la vieja escuela Compadre que hay que en el cuento Se queda en el comporte de cuatro pesetas Y ahora que todos viven de la cosecha Se queda en el capo de cualquiera No quiero tu dinero A ver, la toma no se ve Alón, se le borra a Tolón Seguro Se vuelto en la casa